Saludo cordial amigos de Destino Café, comprasido de estar con ustedes, como siempre contándoles noticias importantes que tienen que ver alrededor del tema turístico. Ya les habíamos anunciado a ustedes desde esta mañana a través de nuestras redes sociales acerca de un gran invitado, un invitado internacional que acaba de llegar a la ciudad de Pereira. Recientemente en el marco de la vitrina número 42 de Anato tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él. Estamos hablando del gerente comercial o director comercial de un grupo complejo hotelero muy importante que tiene México y que se está extendiendo a nivel de Latinoamérica. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en pasado mes de diciembre en Cancún con la familia y nos quedamos maravillados. Está México en el top de los mejores hoteles a nivel mundial. Y él tiene el presidente o el gerente director comercial mejor de un grupo muy importante, el grupo Majesti Resort. Hágame el favor. Don Gustavo Hernández, bienvenido al paisaje cultural cafetero. Qué bueno tenerlo aquí en mi casa de visitante. ¿Cómo le ha ido? Y cuéntenos, hombre, inicialmente qué está haciendo por estas tierras cafeteras. Gracias, Fabio, a ti por la oportunidad. A Destino Café, por supuesto, por la invitación. Y mira, muy contento. Primera vez que vengo acá a Pereira, que me encanta, me ha encantado. He estado un poquito nada más viendo ahorita. Llegamos hoy a podernos reunir contigo. Pero me ha encantado mucho porque la gente, muy amable. La comida riquísima, tuvimos la oportunidad de comer algo de la comida típica. Y sobre todo que veo que la gente es muy cálida, como muy educada, muy de recibir al turista. Claro que sí, somos muy abrazadores, somos muy cordiales. No sobra contarle, por ejemplo, que Pereira tiene un lema muy hermoso. El que a Pereira llega, en Pereira se queda y en Pereira no hay forasteros. Todos somos pereiranos, ¿o yo? Ah, muy bien. Por si no lo sabía. Qué bueno. Vea, por aquí está llegando un café de Café Samán que tiene el Moviso. Uy, de la mejor tierra del mundo. Claro, se ha llegado a la cuna del café más suave del mundo, como nos está promocionando en 15 países, ProColombia. Ahora Fontur, el Fondo Nacional de Turismo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar muy en llave con Fontur, con la Federación Nacional de Cafeteros. Y qué rico que usted esté con nosotros acá, conociendo este patrimonio cultural de la humanidad. Desde el año 2011, un 25 de junio, se reunió la cumbre en París. Y miren, ustedes declararon gracias a 16 atributos que tiene esta zona como paisaje cultural cafetero de la humanidad. Como estoy diciendo, el paisaje del ágave allí donde se hace el tequila. Así es, así es. Es bien interesante eso que me comentas, porque nosotros tenemos el tema del tequila, que es nuestro emblema a nivel mundial. Y afortunadamente Colombia también tiene ese emblema, que es el café sin duda el mejor del planeta. Nosotros hacemos en alguna parte de México café, pero nada que ver con el de ustedes. Y sin duda el de esta zona del eje cafetero que es... Siempre había querido venir porque yo soy muy cafetero, digamos, tomo mucho café. Qué buen hombre. Somos igualmente hermanos por tradición, por raza. Aquí han llegado muchos artistas, nos unen las rancheras, pero nos une igualmente la hermandad con México. También tuve mucho la... Tengo que decirlo con orgullo. En el año 2007 llegó por estos territorios Don Vicente Fernández. Hágame el favor. Tuvimos la oportunidad de ser el jefe de prensa, de acompañarlo aquí en uno de sus últimos conciertos. Pero la música ranchera, las telenovelas nos unen mucho. Lo mismo que a ustedes. Tenemos mucho en común, ¿no? Sí. Yo fíjate que he escuchado muchas veces cuando dicen que somos países hermanos. Claro. Y sin duda lo creo tal cual, ¿no? Ahorita estábamos en un restaurante por acá cercano y tenían mucha música mexicana. Tenían a Vicente Fernández, pusieron el trío Los Panchos. Claro que sí. Y luego me pusieron otros colombianos que están haciendo música mexicana, como son Pipe Bueno y Jesse Uribe, que la próxima semana está con nuestro Alejandro Fernández, hijo de nuestro emblema Vicente Fernández en la ciudad de Bogotá. Pero me da mucho gusto, hablaba yo de eso, que a pesar de que somos países hermanos, la cercanía o cómo en Colombia la gente vive tan cercano al mexicano, ¿no? Claro que sí. Nos parecemos en la comida, en la cultura, en muchas cosas. En la cordialidad, igualmente en el idioma y en muchas resumbras que nosotros tenemos porque nos identifican muchas cosas. Bueno, pero yo quiero resaltar sobre todo esta visita a Pereira para que creemos lazos de hermandad con la ciudad de México y sobre todo con ese vecino maravilloso. Aquí lo tenemos muy cerca, en la ciudad de Cali, en vuelo directo, a través de una aerolínea que se llama Wingo, hijo, ¿no? Viajamos por Wingo, pero hay mucha forma de viajar a México. Contémosle un poco a la gente las facilidades que hay para viajar hoy en México. Había un poquito de, digámoslo así, de malestar, porque al parecer estaban devolviendo mucho colombiano, entendible por aquello del tema de los colombianos o de muchos centroamericanos y latinos que intentan irse por el denominado hueco. Pero yo creo y lo he vivido en carne propia, que si están los documentos en regla, no tenemos ningún problema, ¿no? Es tal cual como lo comentas, Fabio. Desafortunadamente, por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, nos ha llevado a, como país, a tener, a hacer el filtro de entrada de todos los países suramericanos que quieren ingresar a México con la esperanza de pasar a los Estados Unidos a hacer vida allá. Y México le tocó ser el filtro o el referee, ¿no?, de esta situación. Sin duda, Colombia es un turista que queremos muchísimo en México. Hoy por hoy te doy un número, es el turista número 13 en el mundo que más viaja a México. El primero es el americano, luego el canadiense y en tercer lugar es el colombiano viajando hacia México. Con lo cual nosotros estamos desde nuestros hoteles impulsando que estas medidas no sean tan restrictivas. Ahora bien, el comentario, si la persona lleva todo en regla, no va a haber ningún problema, tiene que llevar todo impreso y cumplir con los requerimientos que pide la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este caso el Departamento Migratorio de México, no tendrían ningún problema por estar en, entrar en México, ¿no? Qué bueno. Bueno, y acerca de las facilidades, ya usted como operador turístico, México tiene unos hoteles de talla mundial, yo diría, y haciendo un símil con los carros de lujo, hoteles de alta gama. Nosotros estuvimos en la cadena Hyatt con los hoteles Dos Green, hágame el favor, qué espectáculo de hoteles, ustedes tienen los Majestys, estos resorts de ensueño para muchos hoteles hasta de 8 y 10 estrellas, hágame el favor, ¿no? Así es, sí, yo pertenezco a Majestic Resorts, que es una cadena hotelera española con más de 18 años de trayecto, ¿no? Tenemos un hotel en Punta Cana y yo estoy basado en el corporativo que está en México, que lo tenemos en Cancún. Está en Costa Mujeres, ¿no? Exactamente, que es la zona norte, precisamente, de Cancún, la nueva zona de lujo que tenemos. Y en esta zona, pues, tenemos hoteles, en el caso de Majestic, son cinco diamantes, es decir, un poquito más arriba de las cinco estrellas. Entonces, tenemos un producto infinito de muy alta gama, que nos permite darle a nuestros clientes un producto muy acorde con lo que pagan, pero destinado a un segmento alto, que es lo que más nos llama la atención hoy día, ¿no? Poder tener hoteles donde tienen absolutamente todo incluido, pero que también tienen langosta incluida y limitada. Claro. Certificación de Angus Prime en el tema de cortes. También tenemos bebidas premium. No sé si puedo decirte, ¿te marcas aquí? Claro que sí, no hay ningún problema. Nosotros, nuestra gama de licores empieza desde el sello negro hasta el máster de Bucana en 21 años, por ejemplo, ¿no? Que están dentro del todo incluidos, no tendrías que pagar nada por eso, ¿no? Bueno, qué bueno. Los planes que tienen ustedes, ¿de pronto alguna promoción? Aquí hablamos mucho de temporada alta y baja. Me imagino que esta época es una época de menos turista y de pronto hay la oportunidad de aprovechar buenas promociones, ¿o no? Sí, sí, mira. Todo lo que es desde ahorita hasta junio es temporada baja. Lo que es el verano para nosotros, que es julio y agosto, tenemos una temporada alta. Sin embargo, desde septiembre hasta noviembre es bajo. Y sobre todo en la semana de receso de ustedes, los colombianos, es muy buena. Muy buena porque tenemos siempre muy buenas promociones. Además, como lo comentabas hace rato, la conectividad que se tiene entre Colombia y Cancún es impresionante. A través de Viva Aerobus, que es una aerolínea mexicana. No es Viva Air, es Viva Aerobus. Avianca en el vuelo directo, Aeroméxico a través de la Ciudad de México. Luego tenemos Wingo, que también lo tienen, en vuelos directos, en esa frecuencia diaria, ¿no? Claro que sí. Bueno, hay un tema que también preocupa mucho la gente, y es el tema del dólar. Cómo compensar un poquito esa situación que se está presentando ahora. Tenemos que ser muy habilidosos para saber hacer las reservas con tiempo y de pronto jugarle un poquitico al algoritmo que tienen también las agencias de viajes o los buscadores que hay en las plataformas, ¿no? Mira, yo en eso efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más recomendable es comprar con tiempo, con antelación. Entonces, si ustedes ahorita empiezan a comprar para lo que es el verano, o Semana Santa, o la semana de receso, es muy buena época porque vas a conseguir muy buenas ofertas, vas a congelar tu precio con el dólar de hoy. Claro. No se te va a subir. Por si corre el riesgo de que suba más, ¿no? Exactamente, por si sube más. Ahora, por otro lado, en el caso de los hoteles, hemos bajado las tarifas para el mercado colombiano, tomando en cuenta el potencial que tiene este mercado y tomando en cuenta que no tengan esta afectación del tipo de cambio que sé que les afecta, ¿no? Nadie está peleado con el dinero, ¿no? Como decimos nosotros. Claro que sí. Bueno, y decirle a la gente igualmente, pues aquí tenemos conexiones muy cerca. La ciudad de Cali está dos horas y media de acá, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pero por Bogotá también hay unas aerolíneas de bajo costo que nos puede hacer recomendar. Sí, mira, hay una aerolínea, bueno, hay dos de bajo costo mexicanas, que yo voy a recomendarlas, que son Viva Aerobus y Volaris, que son aerolíneas de bajo costo, y un vuelo puede estar más o menos ida y vuelta entre los 200, 250 dólares. Y son... Millón 200 mil pesos puede oxilar. Más o menos. O sea, 900 mil pesos, en estos días son horas de la noche, ¿no? Sí, exacto. Y además, tienen una frecuencia muy interesante porque salen de Bogotá a la una y media de la mañana, con lo cual a las cinco de la mañana ya estás en Cancún. Entonces tienes ese día que viajas totalmente para aprovecharlo. Y el regreso es a las ocho y media de la noche. Entonces puedes también el día que sales aprovecharlo en la totalidad en México, ¿no? Claro. Bueno, ustedes como tal son agencias directamente vendedoras, son mayoristas. La gente que quiera acceder, por ejemplo, a los planes que tiene Majestic Resort, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, nosotros, bueno, yo soy directamente hotel. Sí. Yo estoy directamente en el hotel y tenemos varios canales de distribución o de venta, ¿no? Uno de ellos es a través de nuestros amigos de Price Travel, que están por acá atrás también. Claro. Que es un canal muy importante. O lo más recomendado es que se acerquen a cualquiera de sus agencias de viaje, preguntándoles por Majestic, Elegance Costa Mujeres, y ellos van a tener allí toda la información de nosotros, así como los precios de nosotros. Claro. Mire, tenemos 257 personas conectadas en este momento. Vale. Muy bien. Mucha gente que está allá y comienzan a preguntarnos acá, por ejemplo, que el tema de las esperas, de la aprobación, el riesgo de que nos devuelvan del aeropuerto. Está preguntando Ángel Caballero aquí, por ejemplo, haciéndonos esa pregunta. Vuelvo, insisto, que el tema es ligado con los documentos. Bueno, sí, mira, fíjate que ya no es... ¿Cómo se llama la persona? Ángel Caballero. Ángel, hoy día ya no te piden lo que exigía migración, que era el escáner de un código QR de Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese ya no se pide. Sin embargo, es importante que lleves vuelo de ida, vuelo de regreso, reserva de tu hotel, y que tengas más o menos cierta efectivo que pueda comprobar tu permanencia en México congruente con los días que vas a estar. Te voy a poner un ejemplo. Si vas a estar una semana en México y llevas 100 dólares, pues ya no te alcanzó el taxi, cuesta 75 dólares. Ángel, por favor. Entonces, ese es un medidor para que lleves, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y también otra cosa que yo quería contarle a la gente que nos está viendo y que nunca han ido a México y que es uno de los destinos soñados por muchos colombianos, un paquete ideal. Por ejemplo, yo te acostumbro mucho a titular, si usted ve aquí en mi revista, yo digo, ¿qué hacer una semana en el paisaje cultural cafetero? ¿Una semana llegando a Cancún? ¿Qué me ofrece? ¿Cuáles son los complementos? Ustedes también asesoran a la gente, me asesoran a mí, ¿a dónde ir? Además de disfrutar, mi señora es muy de que en un hotel superlujoso, ella dice, vamos a mover de acá, si aquí estamos con todo. Claro. Pero si ahí está Chichanizá, ahí hay otros destinos, está Escargill, está... Coméntenos un poquito, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería el plan ideal para una semana por ahí? Mira, el plan ideal, que bueno, precisamente, como te lo comentaba antes de la entrevista, yo estoy casado con colombiana y mi suegra tiene la oportunidad de ir la próxima semana. Claro. Con lo cual, yo estoy muy cercano a Colombia. Sí, señor. Personalmente. Pero mira, el plan ideal puede ser ir a Chichanizá, que lo tenemos a una hora y media. Claro, es una vía espectacular. Es una vía súper segura, muy bien. Pero bueno, sí. También ir a Isla Mujeres, que es una isla que está enfrente, cruzas en ferry, te cuesta 10 dólares, que llevan la mañana, tarda 15 minutos en cruzar, hasta todo el día. ¿Por qué se llama Isla Mujeres? ¿Por qué costa Mujeres? ¿Qué papel están jugando las mujeres a propósito? De mañana a la celebración del Día Internacional de la Mujer. ¿No viven sino mujeres allá o qué? No, no sé. ¿Ya averigüe usted ese mito? No lo hemos averiguado, pero no sé, fíjate que lo voy a investigar, porque se llama Isla Mujeres. Claro. Lo voy a investigar, no lo sé, pero lo voy a investigar y te lo voy a mandar. Claro que sí, bien interesante sería. Bueno, voy entonces a Isla Mujeres, que está ahí muy cerquita. ¿Es un plan para una mañana o para todo el día? Ese es todo el día. Todo el día. Te vas a Chichanitzá, ese es otro día. Otro día. Yo recomiendo que vayan a los parques Xcaret, porque el parque Xcaret reúne en un solo parque, que también es un viaje de todo el día, la cultura mexicana de distintas partes del país, a través de la gastronomía y el arte. Esto es lo que vemos en Chuchumilco, allá me llevaron para ese recorrido por diferentes estados de México, pero más que recorridos, por un recorrido a través de la gastronomía, de la música espectacular. Un paseo nocturno es maravilloso. Ese es increíble y finaliza con un show que nosotros los mexicanos adoramos, pues nos toca la hormona más sensible de ese show que tiene y siempre hacen mención a todos los países que nos visitan de toda América. Entonces ese es un plan que sin duda hay que hacerlo también. También hay un santuario que, fíjate, no es muy conocido, pero yo lo recomiendo mucho, que es el Santuario Madre María Desatadora de Nudos. Te lo repito. Madre María Desatadora de Nudos. ¿De nudos de zapatos o qué? Pues mira, más o menos. Pues fue lo primero que se me vino a la cabeza. Entonces la gente lleva, te dan una tira de cinta, y la gente hace sus peticiones y los amarra. Y cuando entras al lugar, pueden haber millones de cintas. Es un lugar increíble, búsquenlo, Madre María Desatadora de Nudos. Es un lugar que vale la pena. Está en Cancún. Sí. Y vale mucho, mucho, mucho la pena ir también. Aquí me estaban preguntando, Jorge Loaiza, que los cenotes, que he oído hablar mucho de los cenotes. Nada que ver con los cenotes de las mujeres, mi estimado Jorge. Estamos hablando de unas cuevas maravillosas, naturales, unas piscinas espectaculares. Estuve en una de ellas ahí, en un sitio que se llama Uwom, no recuerdo bien, ahí muy cerquita a Chichen Itza. Bueno, los cenotes pues es nuestro, o sea, por ejemplo, me imagino que acá en Pereira, que tienen tantas montañas, el agua viene de las aguas termales, de las aguas, exactamente, en el caso de Cancún. Son ríos subterráneos que son estos cenotes. Claro. Que tenemos muchísimos, o sea, no se sabe el número real de cuántos cenotes o ríos subterráneos existen hoy día, en todo lo que es la península de Yucatán. No se sabe. Hay muchísimos y muy buenos, hay una ruta que está ahí en Cancún que se llama la ruta de los cenotes, que es increíble y vale mucho la pena. Además te cuento algo, el agua de los cenotes es un agua que es fría porque está metida debajo de la tierra, pero además tiene otra particularidad. En la época de los mayas, si tú tocas a una persona que viene de descendencia maya, son gente muy dura, son como musculosos, ellos tomaban agua de cenote y se cree que un vaso de agua de cenote equivale a seis vasos de leche por la calcificación, por ello son tan fuertes, los mayas eran muy fuertes. Pero sí, hay muchísimos cenotes que es un espectáculo el cual hay que ir alguna vez. Tengo ya doscientas cincuenta y cuatro personas, aquí ahí me pregunta Paula Andrea Zuleta Ortiz, ¿qué papeles debo presentar para poder entrar a México sin problemas en inmigración? Recordemos rápidamente, Paula Andrea. Vuelos de ida y vuelta, o sea, comprobar de manera impresa los vuelos de entrar y de salida de México, la reservación del hotel, llevar también, si se van a quedar en casa de un amigo tienen que llevar, o el recibo, o un comprobante de domicilio de donde van a llegar, y comprobar también cuánto dinero llevan en efectivo o en tarjetas de débito para comprobar que realmente tienen la disposición económica para estar unos días en México. Tener muy claro dónde se cheque y dónde se sale, eso es fundamental para generar confianza con las autoridades mexicanas. Aquí me está preguntando, Vegas Tor, dice, ¿cómo está el tema de la seguridad para los turistas? ¿Hay garantías para viajar o ese fenómeno de los carteles o los cárteles nos toca por allí? Eso está más que todo al otro lado de México, ¿no? Sí, sí, en Cancún, mira, Alfonso se llama, es personal. Se llama Juli, el que está aquí saludándome se llama Voga Store, que es como una tienda que, el propietario de una tienda que me está saludando. Mira, hay todas las garantías para viajar. Cancún es un destino sumamente seguro, al ser el destino dentro de México que genera más ingresos a nivel del turismo, es sumamente cuidado por todas las entidades. ¿Cuántos millones de turistas están visitando a Cancún? Wow, mira, ¿Hay 30, 40 millones al año? Más o menos al año estamos entre 30, 40 millones al año que entran en la gran mayoría por Cancún. Recordemos que es el segundo aeropuerto más importante de México. Primero Benito Juárez de Ciudad de México y el segundo más importante es Cancún. Pero todo el tema de los cárteles es más hacia el norte del país, el norte y el oeste del país, todo lo que es Sinaloa y todo. con México, con Estados Unidos. No es en el sur. Juli Banegas dice, me llama mucho la atención los temas culturales de México. ¿Cuál es el lugar recomendado? Ustedes tienen allá una discoteca, una cosa grandísima que me mostraron ahí cerca donde está el aviso de Cancún. ¿Cómo se llama para ir a... Cocobongo. Cocobongo, ¿no? Sí. Cocobongo pues sí es un atractivo que está en el Paris Center que se llama, que es el lugar de fiesta. Es un lugar muy bueno, es una de las discotecas debería decir que incluso de todo lo que es el Caribe y América es de la más famosa, ¿no? Ese es un importante. Y sin duda, como comentaba ella, el tema de cultural, pues México se caracteriza siempre por el tema Tulum, que tiene ruinas mayas, Cobaca, que tiene las ruinas mayas más altas por arriba de Chichen Itza. Chichen Itza, que es una de las siete maravillas del mundo. Entonces todo el tema cultural, pues sin duda México lo va a tener muy pegado a todo lo gastronómico que sin duda todo lo cultural va pegado a lo gastronómico y recordemos que eso es sede de toda la cultura maya. Todo lo que envuelve la península de Yucatán está sumergido o creciendo sobre todo lo que fue la cultura maya, Todos los antepasados fueron mayas allí. Jorge Eduardo Vázquez Gustavo me dice ¿Cuál es el top 3 de infaltables en Cancún? ¿El top 3 cuál sería? Yo diría que el primero es el hotel, ¿no? El primero, maestro, la experiencia es espectacular. Es el hotel, es el primero. Luego yo diría que Xcaret, el Parque Xcaret que es sin duda una maravilla que vengo leyendo un libro ahorita en este viaje vengo leyendo un libro del dueño. Parque Xcaret sin duda por conocer Los Cenotes la ruta de los Cenotes imperdible y luego Isla Mujeres porque además Isla Mujeres tiene en el trayecto un museo subterráneo que lo pueden hacer a través del snorkeling o el buceo, ¿no? Se puede hacer. Laura Solano dijo tengo ese sueño de viajar a México. ¿Cuánto valen en promedio los paquetes para ir, por ejemplo, a Chichen Itza y a Xcaret? ¿Cuánto valen la entrada individual? La entrada de Xcaret cuesta como 120 dólares por día con alimentos porque ellos incluyen los alimentos y en el caso de Chichen puede estar como en 150 porque también les incluye el traslado. ¿Cuenta Cancún también con un sistema vacío de transporte con un metro para facilitar? Porque como usted decía ahora, si un taxi vale 40, 50, 70 dólares pues yo he estado varias veces en Miami haciendo programas con mi revista hemos estado en Nueva York también y el metro nos ayuda muchísimo a quienes los hemos aprendido a montar en ese tipo de sistemas. ¿También Cancún lo tiene o no? No, no tenemos sistema de metro sin embargo, sí tenemos sistema de autobuses sin ningún problema el cual es muy accesible cuesta 12 pesos cuesta menos de un dólar Claro, ¿a cómo está a propósito? ¿Cuánto se paga por un peso mexicano? 17, a ver peso mexicano versus dólares 17 17 pesos por cada dólar por cada dólar y el servicio público te cuesta 12 o sea, menos de un dólar que aquí sería como ¿qué puede ser? como 2.500 3.000 pesos menos estamos equiparados aquí el transporte está de 2.500 a 3.000 pesos Sí, exacto el sistema masivo de transporte eso es bien importante para comentarlo aquí me estaba preguntando don Jorge López cuál sería el presupuesto ideal para un viaje de 8 días por ejemplo a Cancún ahí me imagino que ustedes pueden asesorarnos también en planes todos incluidos con todo el paquete Sí, claro el hotel de nosotros tiene todo incluido es decir además del alojamiento obviamente todos los alimentos y todas las bebidas incluidas además de los impuestos eso está totalmente incluido pero va a depender mucho de cuántas personas vayan y cuánto quieras gastar sin embargo en Xcaret te vas a gastar ya 240 dólares un día si vas a Chichén ya estás 300 ya llevas 500 dólares en dos atracciones yo creo que entre mil dólares y un poco más es un buen buen presupuesto para disfrutar de unas vacaciones tranquilas Claro que sí volviendo con el tema de las conexiones aéreas usted nos recomendaba tenemos WINGWA aquí en la ciudad de Cali nos decía usted que volar hice en la capital de la república pero también en Sahelino Nacional y en Sabianca y otras tienen conexiones con México Claro que sí Avianca tiene el vuelo directo Cancún-Bogotá y tiene las conexiones que vienen por ejemplo la de aquí de Pereira que fue en el vuelo que llegué en el de Avianca entonces tienes la conexión a través de Avianca que es yo creo que la mejor línea de Colombia por el tema de confianza sobre todo que ahorita se está prestando mucho a temas de saber qué va a pasar con las aerolíneas Avianca es la más confiable entonces Avianca lo pueden tomar a la capital y la conexión es a Cancún ¿Cuántos hoteles en este momento tiene el grupo Resort de Majestic que se está representando además de México ¿Dónde más tienen su puesto? Tenemos otro en Punta Cana tenemos solo dos hoteles República Dominicana Sí, solo dos hoteles uno en República Dominicana que está en Punta Cana y Costa Mujeres que es el que tenemos en Cancún que es el nuevo ya estamos construyendo otro hotel te cuento ¿El nuevo está? El que tenemos es nuevo tiene tres años lo construimos ante el cito de pandemia ¿Cuántas habitaciones tiene? 570 Háganme por favor pero estamos ya construyendo una segunda fase con 705 habitaciones más Recuérdeme ¿Qué servicios tiene? ¿Cuál es la magia que tiene Majestic a diferencia de todos esos hoteles de ensueño que tiene? porque la competencia es por todo lo alto ¿No? Sí, la competencia como bien lo dices es por todo lo alto lo primero es que tenemos unas playas sin sargazo que es lo que primero quiere la gente ir a una playa en donde no encuentre sargazo y nosotros tenemos playas sin sargazo luego tenemos un hotel de muy alto lujo en donde tenemos restaurantes de especialidades sin necesidad de hacer reservaciones y que están dentro del todo incluido bebidas premium de alta gama para que tengas una idea del tequila que nosotros ofrecemos es el tequila Don Julio que es el mejor tequila que existe en México y en el mundo y ese está incluido ahí sin límite está incluido sin límite claro que sí porque hay muchos hoteles que lo llevan lo que quieran coman de lo que quieran pero como decimos aquí en Colombia marca gato no hay productos marca gato es marca cualquiera nosotros manejamos marcas premium una marca reconocida en el caso de los whisky tenemos lo que es Johnny Walker es la marca que tenemos en el caso de la champaña es Moet la marca que llevamos nosotros aquí me pregunta Caterine López dice que experiencias ofrece el Hotel Majestic en materia de actos culturales artísticos y que si tienen restaurantes especializados también algunos de ellos tienen restaurante argentino tienen restaurante español que que buena pregunta mira tenemos seis restaurantes de especialidades tenemos uno de cortes o carne uno de mariscos que está frente al mar tenemos langosta incluida y limitada mientras mi competidor es la cobra tenemos asiáticos mexicanos por supuesto uno italiano tenemos un restaurante francés también que están dentro del todo incluido tenemos todas las noches un show a las nueve y media de la noche que dura dos horas y antes tenemos siempre música en vivo todos los días cambia los jueves es noche mexicana con mariachi con un show mexicano muy bonito pero otros días tenemos saxofonista otros días tenemos salsa para los colombianos que les gusta bailar mucho claro que si o sea pues que no hay excusa para no ir y pasar no hay excusa para no ir y pasártela bien que bueno una temporada ideal para viajar al año la gente que no tiene buen presupuesto entonces que lo haga ahorita antes de mitad de año yo creo yo creería eso la temporada fuerte semana santa también la sienten ustedes semana santa es muy alta muy alta temporada muy alta sí coincide con la nuestra lógicamente solo que en México se extiende las dos semanas semana santa y pascua hágame el favor entonces yo creo que mayo junio muy buena porque todo es barato y sin duda octubre en la semana de receso es el mejor para los colombianos porque es muy baja la tarifa y ustedes están de vacaciones allí no tenemos problemas es completamente tropical no hay problema con estaciones los famosos huracanes por aquí me está preguntando doña Lili H. Verdi que qué pasa con los huracanes en esa zona pues están programados a fin de año pero eso es como una lotería si es una lotería sin embargo si los huracanes pues es un tema que como pueden pueden que sí pueden que no en los últimos tres años hemos tenido uno solo y fue muy muy leve no o sea muy soport no dejó de ser un día muy lluvioso ¿qué pasa cuando viene un fenómeno de esos que dicen que es tan fuerte ustedes cómo manejan esas situaciones sobre todo con el turista que ya ha llegado que está en el hotel pero está viviendo una experiencia llena de miedo cómo hacen para compensar emocionalmente a esas personas mira los huracanes afortunadamente son de los pocos desastres naturales que son predecibles medibles y se sabe cuándo va a llegar y a qué hora en ese sentido nosotros siempre le informamos al cliente cuándo va a tocar tierra el huracán que cuando toca tierras que viene el desastre claro y se ofrecen y se ofrecen muchos planes bien sea de reembolsar el dinero de regresar a los clientes a sus ciudades de orígenes las embajadas siempre ayudan muchísimo para hacer vuelos humanitarios en este caso la embajada de Colombia muchas veces ayuda entonces ellos pueden estar sin problema al cliente se le ofrece la posibilidad de regresarse o si se quiere quedar también lo puede hacer ¿a cuánto está de la zona urbana por decir algo del centro de Cancún el hotel Majest y ustedes están en todo el corredor de esa zona estamos en la zona norte que es la parte de la zona hotelera la parte norte estamos a 20 minutos ¿y a cuánto del aeropuerto de Cancún? 35 minutos el aeropuerto o sea que no hay hay muchas facilidades para llegar ¿ustedes mandan a recoger el turista también? nosotros no ofrecemos ese servicio dentro del todo incluido pero sí que lo podemos cotizar y sí se le puede ofrecer al cliente eso es una posibilidad también sí claro que sí don Gustavo Hernández ¿qué más hombre? ¿qué más le podemos decir a la gente? decirle que la paz y millón ¿hasta cuándo lo tenemos aquí en el paisaje cafetero? pues estoy hoy aquí mañana voy a Armenia y luego voy a Cali ya posterior a eso voy a regreso a Bogotá y la semana que viene estoy otra vez acá en Colombia pero voy a estar en Bucaramanga Barranquilla y Medellín ¿estás promocionando? estamos promocionando ahorita el hotel y dándole fuerza aquí a la marca con los operadores turísticos estamos con Price Travel que es un aliado comercial muy importante un mensaje final por ahora para toda la gente que nos está viendo y para que vamos a México seguros tranquilos vuelvo insisto lo más importante es que vamos con la documentación al día que demostremos y comprobemos a dónde llegamos cuánto nos vamos a demorar cuándo nos venimos la platica y no hay problema así es yo recomendarle a todos los colombianos que vayan a México que lleven los documentos en regla y que se queden en Majestic se van a ir encantados van a además que si nos llaman de migración nosotros si le decimos el cliente si viene a nuestro hotel pues si llaman nosotros por supuesto que vamos a estar siempre en pro de que los colombianos estén yendo a Costa Mujeres que bueno oye le invito a mí para que disfrute lleve mi revista Destino Café aquí los glampings están de modas en esta zona el paisaje cultural cafetero es uno muy bello que tenemos a 50 minutos de aquí de la ciudad de Jereira pero todo el encanto de este bello territorio bordado en sus montañas por cafés por plátano por frutales pero sobre todo con la calidez de la mejor gente del mundo como lo es también la gente de México la comunidad es otro de nuestros patrimonios que no podemos cambiar y que es irreemplazable el ser abrazadores el ser cariñados y el recibir muy bien a la anfitrión porque turista satisfecho tal vez más turista como hacen ustedes en México que la tienen por todo lo alto le da pena no darle una propina a ese excelentísimo servicio que presten ustedes allá en los hoteles de tanta calidad y sobre todo en Majesti si así es muchísimas gracias créeme que si voy a volver estoy encantado del verdor del café que está delicioso y por supuesto de todas estas atracciones que me has hecho ver amigos a ustedes decirles hombre compartan si tienen un plan no lo tienen todavía aquí está una oportunidad maravillosa que nos brinda nuestro invitado Gustavo Hernández el director comercial de este gran complejo hotelero de Rizorro Majesti Rizorro en la zona ribereña de Cancún allí en la ciudad en la hermana República de México estamos muy cerca escasas dos o tres horitas de ese bello destino que vale la pena visitar muy a pesar de los costos pero si somos habilidosos podemos llegar y disfrutar de emociones y aventuras realmente maravillosas buen viento y buen amor mi estimado gracias don Gustavo que la acabe de pasar muy bien a usted gracias Fabio y a Destino Café y a ustedes por favor compartan reitero esta información valiosa que les hemos entregado alrededor de ese destino maravilloso Cancún, México y los hoteles Majesti Resort que nos están esperando con toda la atención